Atención dermatológica, con equipos sofisticados para cuidar tu piel, con la dermatóloga Arelis Tocto desde Lima, atenderá rejuvenecimiento facial, estrellas y cicatrices con láser CO2, arrugas y lunares con láser Herbium, eliminación de tatuajes con láser Q-Switch, depilación definitiva con luz pulsada, tratamiento de acné, rosácea, botox, ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas. Por cada consulta, tu limpieza facial gratis, tres únicos días, del 10 al 12 de enero, en la Clínica de Dios, Giron Madre de Dios 255, síguenos en Facebook.